Darse el tiempo para venir a darnos este curso que es tan importante. Segundo, quisiera por favor que presten la atención de vida y que entendamos todos que, como les he dicho ya, todo lo que se haga aquí es siempre para mejorar. Me sorprende mucho que estén tan, algunos, no todos, que estén tan, digamos, renuentes a capacitarse. Están viendo las condiciones de la vida, cómo está la situación y esto es algo que nosotros habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, espero que el inconveniente de que se estén haciendo bola allá sea por única ocasión y que estén con su mente bien abiertas porque tenemos un segundo grupo y que aprendan a respetar los tiempos de la gente. Y por favor, disfrútenlo, aprendan, aprovechen, que finalmente esto es para el bien de todos. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias doctor, gracias Laura por prepararlo y disfruten. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Gracias, gracias Laura por la invitación. Gracias a Contorio Tentur por el espacio. Me presento, soy Jorge Mendoza y lo que hoy vamos a ver es, créanme, muy importante porque hoy en día lo que el turismo busca es una real diversidad. Antes el turismo solamente se enfocaba a cierto perfil de turistas, cierto perfil, ya saben, el alto, guapo, que Camila escucha, ve, come de todo, hace de todo, sube la tirolesa, baja, nada, ¿no? O sea, era así como un turista como muy perfecto y la realidad es que ese no es el mundo real. El mundo real, pues podemos ver nuestras familias como son, como somos nosotros, aquí como está el grupo, hay bajitos, hay altos, hay más llenitos, más delgados, más morenitos, más claritos. O sea, el mundo de los seres humanos es muy diverso. Y así hay cualquier cantidad de diversidades. Y hoy en día ya no se vale tener que seleccionar qué turistas pueden hacer ciertas cosas y qué turistas no las pueden hacer. Hoy en día ya hay muchas restricciones a nivel internacional de que no podemos discriminar a nadie. Todos los turistas que paguen y que tengan el acceso al servicio, pues tendrán que disfrutar del servicio. Ya nosotros no podríamos tener tratos diferenciados con ninguno. Y eso ustedes lo han visto, ¿no? El martes que yo estuve aquí en la mañana, llegaron dos personas en silla de ruedas. O sea, yo estuve presente cuando llegaron y cuando subieron a la embarcación, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que ustedes lo han vivido muy seguido, de personas que han llegado con silla de ruedas, ciegos, sordos, personas con síndrome de Down, personas de mujeres embarazadas. O sea, muchas personas que quizá no es ese turista que quizá habíamos idealizado en un pasado, sino que ahora hay una diversidad que tenemos que aprender a vivir con ellos. Entonces, hoy en día, nosotros como Cancún, como turistólogos y como expertos en turismo, tenemos que saber qué hacer cuando una persona con características fuera del promedio, porque no estamos hablando de normales y no normales, que se olviden, todos somos normales. O sea, simplemente algunos tienen cabello largo, cabello corto, ojos claros, ojos negros, unos no ven, unos no escuchan, otros sí escuchan. Entonces, nosotros no podemos hacer un turismo para cierto tipo de personas, tenemos que hacer un turismo para todos, ¿no? Entonces, imagínense que ella es turista, ¿no? Y yo le digo, híjole, ¿qué crees? Como tienes el cabello largo, no te puedes subir a la embarcación. Entonces, ella, ¿qué me...? Ella, ¿qué me diría? Y yo le digo, ¿qué crees? Es que usas el cabello largo, no te puedes subir a la embarcación. ¿Qué me dirías? Y sería como absurdo que por un cabello largo no se pudiera subir, ¿están de acuerdo? O sea, si yo le dijera, oye, ¿sabes qué? Por tu color de pie no te puedes subir, o por tu estatura no te puedes subir, tú dirías, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, así de absurdo sería que yo le diga a un ciego que no puede pelear, o decirle a un sordo que no se puede subir a la embarcación, o a una persona en silla de ruedas que no puede disfrutar el turismo. Así de absurdo sería. Porque cada uno de nosotros vive con una realidad. El que es ciego, dentro de su realidad, él es normal. Él no espera un rechazo. Y el que es ciego, dentro de su realidad, es normal. Él no esperaría un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saber cómo trabajarlos, cómo abordarlos, cómo recibirlos, cómo atenderlos, cómo solucionar esas diferencias que podemos enfrentarnos hacia las diferentes personas. Más o menos, vamos bien. Entonces, la idea es eso. Que yo pueda tener a un ser humano, sin importar su estatura, color de piel, su color de cabello, si es ciega, si es sorda, si usa silla de ruedas, si usa bastón, si está embarazada, si le falta una pierna. Es parte de la diversidad humana. Entonces, nosotros no podríamos, gracias, tener una diferencia hacia un turista por ciertas características. Desde el punto de vista empresarial, nosotros estamos en la mira del turista. Todos los turistas traen celular, todos los turistas toman fotos, todos los turistas toman video. Y si el turista graba una mala interpretación, un maltrato hacia un ciego, un maltrato hacia mi niño, un maltrato hacia mi esposa embarazada, en ese momento lo suben a las redes sociales, etiquetan a Contoyadventures y nos vamos a meter en un gran problema. Porque lo que se aclara, si fue discriminación, si exageró, si no exageró, lo que quieran, ya se hizo un chisme en las redes sociales. Entonces, hoy en día estamos todavía más a la vista de los clientes, más a la vista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más a la vista de la Secretaría de Turismo, más a la vista de la Presidenta Municipal, más a la vista de TOPS. Entonces, hoy en día, el gran temor es que nosotros, por desconocimiento, hagamos un mal abordaje al trato de un turista, y en ese momento, eso se capta en un video y se suba a una red social. Esa es una de las muchas cosas que pueden pasar. Yo sé que ya llevan muchos años operando, y afortunadamente nunca ha pasado nada, y es que bueno, pero pues cualquier día puede pasar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser algo bastante divertido, créanme que no tiene nada de aburrido, y vamos a ver qué es lo que tendrían ustedes que hacer si llega un turista con características que salgan del promedio. Entonces, en ese momento, ¿qué haría yo? ¿Vamos a ver? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, no tener temor, no tener ningún de que, ¡Ah, atiéndelo tú! ¡Ah, mira, híjole, mejor tú ve! O sea, esa manera de huirle, no tiene ningún sentido. O sea, nosotros, así como cuando empezamos a hablar inglés, que, ¡Ay, no, mejor atiéndelo tú porque a mí no me fluye el inglés! Y lo tuvimos que hacer tarde o temprano, ¿no? Entonces, así bolito, tenemos que hacer el poder romper algunas barreras y enfrentarnos a que yo pueda atender a una persona con discapacidad o con alguna condición distinta al promedio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿ustedes han visto a las personas de talla baja? Personas que más o menos miren el promedio 1.25. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la península hay personas que son muy bajitas de estatura, ¿no? Porque es parte de la característica de la península. Si vamos a Yucatán o a algunos pueblos, podemos ver personas de unos 50, 52, 48, 45, o si uno, 40. Médicamente, la frontera de una persona de talla baja y una talla promedio es 1.40. Entonces, las personas que miden por debajo de 1.40 ya tienen condiciones médicas distintas. Por ejemplo, el largo de la cintura hacia los pies es mucho más corto, obviamente. Imagínese una persona de 1.95 como un niño, ¿no? Entonces, cuando caminan, tienen que mover más rápido sus piernas porque no se compara ni paso con el paso de un niño. Y en este caso, una persona de talla baja. Entonces, una persona de talla baja tiene dos condiciones en su contra. El tamaño de un niño y la necesidad de un adulto. ¿Están de acuerdo? O sea, una persona de talla baja se va a acercar a la barra y va a decir, ¿me das una cerveza? Y le llega aquí a la barra, ¿no? Entonces, así, ¿no? Para tener una cerveza. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a trabajar con todos los tipos de discapacidad. Entonces, lo que vamos a ver todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Bueno, ok, vamos a empezar con la primera, que es el manejo de la silla de ruedas. Este instrumento que ustedes ven aquí, hay muchísimos tipos de silla de ruedas. Hay mucha, mucha, mucha diversidad. Y cuando llega la bancha, normalmente la silla de ruedas llega así, llega doblada. ¿Por qué? Trasladan al turista al asiento, ¿están de acuerdo? O sea, el turista lo sube y la silla de ruedas viene doblada en la parte de atrás. Entonces, el primer error es cómo abro la silla de ruedas. Entonces, yo he visto muchos que empiezan a hacer, empiezan como a forcejear. Y lo único que tienen que hacer es empujar la parte central, ¿no? Tienen que hacer eso. Se abre automáticamente. O sea, no tienen que forzar los lados porque traen un seguro y no todos los modelos abren bien. Entonces, la mejor manera es empujar por la parte central y ese es el mecanismo completo para abrir. Doctor, ¿y eso es en cualquier tipo? Cualquiera, en cualquiera. Excepto las eléctricas, obviamente, ese ya es otro. Las que son como un carrito, como las de Costco. Claro, pero esas... Las manuales siempre son así. Ok. Y cuando vamos a la embarcación y queremos cerrarla, empiezan otra vez con el problema, ¿sí? ¿Para arrojar? ¿No? Exacto. Entonces, la agarramos de la parte del colchón del medio. Y es así, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer elemento donde cualquiera que nos va a decir, ah, caray, si sabe, ¿no? O al menos si sabe, adelante, por favor. No importa, eso no se puede hacer más bien. Ok. Entonces, en el momento que nosotros... Ajá, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Va? Y ahora las cierras. Ok. ¿Veis, por favor? No vamos a pasar todos por tiempo, pero para que vean que no tiene ciencia, ¿ok? No hay que... No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de maíz. Entonces, nosotros tenemos que saber que la silla de ruedas viene en el paquete. Una persona con discapacidad física, la silla de ruedas es parte de su cuerpo. Es como su pantalón, como su papá. ¿Ok? Exacto. Es parte de la persona. Entonces, no podemos separar. Entonces, en el transporte, pues evidentemente se va a separar por un ratito en lo que se transporta, pero inmediatamente que llegue, ustedes van a agarrar la silla de ruedas, la bajan, la abren y se acercan. Ok. ¿Puedes venir por favor, capitán? Ok. La persona que tiene discapacidad, nosotros no sabemos exactamente qué discapacidad tiene. No lo sabemos, porque no nos van a pasar la ficha técnica. O sea, los reps, los que venden, los de ventas, no nos van a decir exactamente cuál es su discapacidad. Nos va a decir, ojo, va una persona con silla de ruedas y es lo único que nos avisa, ¿cierto? Entonces, ya llegó la persona. Y muchas personas, vamos a sentarte bien, como normalmente llegan los turistas. Ok. Entonces, yo aquí tengo la persona. Entonces, mucha gente lo que hace es, por el afán de quedar bien, lo que hace es, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tú no sabes si tiene problemas de brazo, tú no sabes si tiene dislocado el hombro, tú no sabes, ¿no? Y esa manera de... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Cancún. O sea, ese movimiento puede ser peor para su brazo. Tú no sabes lo que tiene la persona, ¿no? Entonces, nosotros no podemos asumir que puede saludar y hacer todo el show de saludo, ¿no? O sea, no tenemos que asumir eso. Nosotros tenemos que partir del hecho que no se puede mover. Si la persona alza brazo y nos extiende para saludo, nosotros lo saludamos. Pero si la persona no hace nada, es porque no lo puede hacer o no quiere hacerlo. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de abordar a una persona en silla de ruedas es por medio del hombro. ¿Ok? Entonces, ¿Qué tal? Welcome. Entonces, le toco el hombro. ¿Ya? ¿Por qué hacemos el toque? Porque sabemos que somos humanos, siempre queremos un contacto, ¿no? Y hacemos el saludo, etc. Entonces, el toque de hombro es la manera más inteligente, ¿no? Más educada, más correcta de poder saludar a una persona con discapacidad física. Porque no sabemos si tiene un problema de espalda, si tiene un problema de cuello, de tórax, de pelvis. No tenemos la ficha técnica, médica. Entonces, él no se va a poder mover. Ahora, ojo. Si nosotros queremos platicar con una persona en silla de ruedas, no es de buena educación estar de pie. Porque la persona va a estar así. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ser empáticos. Entonces, si nosotros quisiéramos entrar en una conversación con una persona en silla de ruedas, y tardarnos un rato, a lo mejor explicarle las características del tour, explicarles un poco de Cancún, la historia de la isla, o a él, ¿no? Entonces, yo le digo, oye, ¿qué tal ya? Ahorita vamos a llegar a esas mujeres, va a haber así un muelle largo, donde tú vas a poder recorrerlo. Vamos a llegar a un restaurante, ¿sí me entienden? Así, fincado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es ser empático con la persona, de ojo a ojo. Si yo hago esto, es de muy buena educación decirle, mira, ahorita vamos a llegar a la isla y vamos a hacer... O sea, voy a decirlo, me estoy regañando, ¿no? No es empático hacerlo de pie, tenemos que sentarnos. Ahora, si solamente es un dato, así de que, bienvenido, vamos a avanzar, o no, me voy a estar en caño acá a cinco minutos, ¿no? O sea, me refiero cuando es una explicación, ¿no? Cuando quiero hacer empatía, cómo te sientes, cuándo llegaron, con quién vienes, ¿no? O sea, una charla empática, que seguramente la harán muchos de ustedes, tendríamos que encarnos, ¿ok? Esa es la manera correcta. No los saluden de abrazo, no les den beso. O sea, yo sé que muchos somos súper apapachadores. Ahora, con la pandemia se nos bajó un poquito. Pero si ustedes recuerdan antes, yo veía que le decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonito! ¡Bienvenido! Oye, ¿qué pasa, bro? O sea, ni siquiera lo conoces, ¿no? O sea, a veces somos tan, tan, tan buena onda que abusamos. Y verdaderamente así los abrazaban y los acaricían, como si fuera un perrito, ¿no? O sea, terrible protocolo, terrible. Entonces, no hagan eso, ¿no? O sea, nosotros no podemos ni forzar el saludo, porque no sabemos las condiciones de su brazo. Entonces, solamente es el toque, para que la persona sepa que hay una empatía, nada más. ¿Ok? Si es un mensaje corto, lo podemos hacer de pie. Si es un mensaje largo, lo podemos hacer de pie. Ahora, para las chicas, que a lo mejor no se quieren ensuciar la rodilla, que lo que quieran, falda, etcétera, nos podemos hacer de pie. O sea, no pegar la rodilla, sino nada más agachado. Es un poco más cansado, pero a veces no quieren pegar la rodilla en el pie. ¿Ok? Vale. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ser empáticos. ¿Te parece bien? A ver, ven. Vas a tener una pequeña charla con él. Dale la bienvenida y platican algo de aquí, de la isla. Normalmente yo, como soy chaparrito, voy a pasar de todo el día. Yo, hola amigos, vamos a ir a San Pérez, a una hora, vamos a ir al aeroportón. Pero de todo el tiempo que usted quiera decir algo, haz a la mano y vamos a nosotros, a nuestros compañeros. Perfecto. Lo dijiste muy bien. Yo soy chaparrito, a lo mejor no es tanto el esfuerzo, porque la distancia, pero la diferencia, ¿no? Si yo me agacho, es mucho más cansado hacer esto, ¿no? Mucho más cansado. A mí sí me convendría agacharme. Entonces, ya ustedes, evalúenlo. Qué bueno que no se vio, se vio la diferencia. ¿Qué es lo que gustamos? Contacto, ojo. Lo que se quieran agachar, pero que logren estar a la misma altura. Es empatía nada más. De pensión muy alto, se inflan, se agachan, como quieran. Pero que la persona diga, ah, caray, se tomó el detalle de verme de frente. Se tomó ese detalle. Y eso, turista, guau. O sea, te lo ganas. ¿Ok? Ok, vamos. Entonces, la persona, pues ya está aquí con nosotros. ¿Ok? Primer dato. La persona en silla de ruedas, no está esperando que nosotros la empujemos. Ese es un error muy común. Que nosotros digan, ¿qué tal, amigo? Listo para la aventura. Perfecto. ¡Ah! Espérate. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad física, el único ejercicio que puede hacer es esto. Mover las llantas. ¿Ok? Ellos no van allí. No es paralímpico. Ellos no hacen un ejercicio como cualquier otro que puede hacer en bici, correr, trotar. Ellos no tienen esa posibilidad. Entonces, el hecho de que él trata de mover las ruedas. Este ejercicio es el ejercicio que los médicos les recomiendan. En la medida de lo posible, la persona con silla de ruedas siempre va a querer desplazarse sola. Sin que lo ayude. Claro, si es un espacio muy rugoso, si hay arena, claro que no va a poder. Hay que apoyarlo. Pero si está planito, te va a decir, no me ayudes. Yo puedo solo. Entonces, la persona va a intentar hacerlo porque es su único ejercicio. Si no, se le van a empezar a aflojar sus músculos. Y eso le trae consecuencias físicas muy fuertes. Entonces, ya de por sí, de la cintura para abajo, los músculos tienen muy flojos. Eso necesita, obviamente, una terapia física. Pero la parte de arriba necesita su corazón. O sea, necesita estar fuerte. Entonces, va a necesitar que él sienta un rato de esfuerzo. O sea, va a cansar, claro. Porque es parte del ejercicio. Ahora, la mayoría de las sillas que son de movimiento largo, se alzan estos. Estos se alzan para que la persona no quiga así. Si no quiga así. O sea, bajan un poco los hombros. Esta silla es hospitalaria. Esta es para mover enfermos en un hospital. Pero las sillas que son más de movilidad urbana, los soportes se suben para que la persona pueda tirar las llantas de una manera más libre. No hablo de las sillas deportivas de área de las competencias, sino una silla un poco más urbana. De hecho, las llantas parecen de bici. Son un poco más gruesas. Entonces, la persona te va a decir, ¿me ayudas? Claro que te ayudo. Voy a ayudar. Si no te pide ayuda, no asumas que necesite ayuda. Entonces, si la persona está ahí y diga, ¡vamos a avanzar! Y la persona no me dice nada, no tengo que asumir que le pide ayuda. Ahora, si quieren ver muy amable, pueden preguntar, ¿necesita ayuda? Perfecto. Adelante. Vámonos. No sabemos su ficha médica, recuérdenlo. Entonces, si él dice que no necesita ayuda, no hago una cita. No va a ir a la misma velocidad que todos, pues quizá. Pero sí es importante que nosotros partamos del hecho que él tiene este ratito de esfuerzo y de condición física. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos a desplazar? Por ejemplo, ahí tenemos una puerta. Nosotros, esa puerta es muy ancha, pero imagínense una puerta un poco más delgada como las puertas de los hoteles. ¿Se han visto? Es un 90 centímetros. Si nosotros nos acercamos con la persona en silla de ruedas hacia la puerta, nos podemos arriesgar a que si no le atinamos, le pegamos con la orilla del marco en el pie. Que sucede muy seguido. Entonces, imagínense la puerta. Voy a ir para ahí. Cuidado. Un poquito me voy a mover la banca, pensando que ese es el ancho de la puerta. Imagínense, hasta ahí. Imagínense que hasta aquí llega el marco de la puerta. ¿Ok? Ese es el ancho de la puerta. Si yo lo empujo directo, aquí, estos son mis peores enemigos. Porque su pie puede pegar allí. Y si él tiene un problema en el pie, híjole, no me la voy a acabar con la demanda. ¿Ok? Entonces, siempre por protocolo. Ustedes no lleguen de frente muy valientes a las puertas. Se tienen que voltear y sacar a la persona por la puerta de reversa. ¿Y ya? Cero problema. ¿Ok? Ahora voy a entrar. Lo hago de reversa. ¿Ok? Y ya, cero por la línea de pegarle en su pie. Porque yo primero estoy usando mi cuerpo. Mi cuerpo está evaluando dentro de la puerta. Y yo estoy entrando. ¿Está bien? Entonces, siempre suban las personas de reversa. En la embarcación, las están subiendo de frente. No lo hagan. El martes que estuve con Laura, le pegaron a la pierna de la señora. Entonces, ahí hay... Seguramente la señora ni va a hacer nada. Pero nos arriesgamos a que la señora diga, ¡ay, mi pie, mi pie! ¿Sí? ¿Me va a entender? Lo sabe, ¿no? Y Laura lo vio. Ahí estuvo conmigo. Y exactamente enfrente de nosotros sucedió. Entonces, es un problema de protocolo. No se preocupen. Llegan al muelle. Está la embarcación. De reversa. Ahí está. ¿Me va a dar? Auxilio. No se cloran. Entonces, suban a la persona de reversa. ¿Ok? Entre los dos baños. De reversa. Siempre tus peores enemigos son las paredes y los marcos de las puertas. Cuando el espacio es amplio. De frente, no pasa nada. Veo un marco, de reversa. Veo dos paredes, de reversa. No se arriesgue. ¿Ok? Entonces, esa parte donde doy vuelta, entre los baños, de reversa. Entonces, voy de reversa hasta donde está su lugar. Y en ese momento ya llego al espacio enverso a sentado. O sea, no se arriesgue. Entonces, ahora, otro error que tenemos mucho es que le hacemos los valientes cargando al turista. Eso es algo que ya lo expliqué con Laura, lo expliqué con Pesco, lo expliqué con la señora. Y vamos a empezar a trabajar con un protocolo en la embarcación. Porque lo que no podemos hacer es cargar a la persona. En el momento que nosotros cargamos al turista, estamos depositando todo el riesgo de que se caiga el turista, de que se golpee la cabeza, de que se golpee la cadera, y efectivamente, pues, va delante. Yo sé que todos lo hacen de buena voluntad, de buena gana, pero el poder hacerlo no garantiza que nuestra fuerza nos dé. Se nos puede regalar el pie, podemos... Cualquier problema de movimiento puede provocar un problema. ¿Ok? Entonces, dame chance. Entonces, una persona que... Mira, ven tú. Chavito. Toma si eso. Si nosotros trabajamos con una persona muy pequeña, pues, a lo mejor no nos va a costar mucho trabajo, porque es una persona muy pequeña, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? Yo lo puedo sacar y cargar. O sea, seguramente muchos lo han hecho. Pero, si es una persona mucho más grande, mucho más pesada, lo van a querer hacer entre dos, entre tres personas. Insisto, el turista se merece lo mejor y se merece el mejor trato. Y siempre la gente tiene buena voluntad. O sea, todos los que operamos turismo siempre tenemos buena voluntad. Pero el gran riesgo latente es que se nos caiga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vengan. A ver, cárguenlo, por favor. Un brito también. ¿Qué es lo que harían? Él quiere... Normalmente nos ponen una cuerda con los paineros. Ah. Vamos. A ver, voy a dar un par de dos. Y no. Pero no, no, no. Pero al mismo tiempo. No lo vamos a hacer en la clase. Ok. Siéntelo allá. ¿Tengo? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera ha empezado el protocolo que lo vamos a trabajar. Pero ahorita sí. Si ustedes se dieron cuenta, él agarró el brazo y se lo puso. ¿Se dieron cuenta? No sabemos que tiene su brazo el niño. No sabemos que tiene la espalda. No sabemos que tiene la cadera. No sabemos nada del niño. No tenemos la ficha técnica. ¿No? Éxito. Vean. ¿Se dieron cuenta el riesgo que va a hacer eso? O sea, los cuatro pies, o sea, los dos dedos. En cualquier momento, pues, se va el otro marinero y el niño va a terminar allá en el suelo tirado. ¿No? Entonces, ese es el gran riesgo. No, ahora se aguanta. Ahora se aguanta. Entonces, gracias, gracias. Gracias por la colaboración. entonces, esto mismo me pasa en el aeropuerto porque ya ven que en la parte de la terminal 2 ya ven que está la pista y no hay gusano entonces, ¿qué creen que hacen con el turista? lo suben por la escalera del avión ¿han visto esa escalera? peligrosísima esa escalera peligrosísima, está afilada a la orilla o sea, ya ahí vamos o sea, subiendo al turista por la escalera es el peor protocolo que tiene Azur o sea, no saben cuántas cosas han pasado en con Azur, que no les puedo decir pero demandan muy fuertes entonces, bueno, también en con Azur estamos trabajando con eso pero bueno, aquí el tema es que lo que nosotros tendríamos que hacer es que donde está la parte de atrás, donde está el descenso en la parte del medio ahí vamos a poner la palabra más cercana sería grúa ¿ok? donde la grúa va a tener una silla como esta la persona se va a sentar y va a girar la grúa y con un WINS va a descender al agua entonces ya no tendríamos que cargar a la persona con las escaleras ¿ok? entonces ese protocolo se va a tener que trabajar para poder que descienda el agua porque la persona con discapacidad no se va a quedar viviendo como los demás se divierten y él no puede bajar entonces para que la posibilidad exista tiene que haber un protocolo de esos que ya lo trabajaremos y más adelante les daremos las actualizaciones por lo pronto solamente háganlo con mucho cuidado ¿no? ya se dieron cuenta que no es lo correcto ¿no? entonces ahora tienen que hacerlo con más cuidado todavía ¿ok? ¿si? vamos bien una pregunta ya me han preguntado dos clientes si contamos con anfibios yo tengo dos posibilidades yo tengo una silla anfibia en la universidad con todo gusto cuando quieran podemos ir la puedes ver y la puedes replicar si tú tienes un fibrero si tienes un aluminero la puedes hacer en casa no tienes ciencia la silla ¿ok? ahora si no quieres hacerla porque no tienes el equipo o el personal se compra en Guadalajara las hacen ¿ok? entonces es una silla de ruedas donde las partes aquí son flotadores y la silla ah, me acuerdo es así en el agua así flota así bien bonito ¿no? entonces la persona wow no es otro mundo ¿no? porque la persona pues obviamente se sienta nos sirve para embarazadas nos sirve para adulto mayor y nos sirve para personas con discapacidad ¿por qué? porque imagínense una señora de 85 años esa escalinata le da terror ¿no? y obviamente cargarla caemos en lo mismo entonces imagínense ¿qué va a suceder? en la parte donde están las escalinatas en la parte de arriba en la parte del centro ¿no? va a haber una silla así ¿ok? toda la persona se va a sentar ay pues se va a sentar y aquí va a haber un gancho ¿ok? donde la vamos a enganchar va a subir tantito zzzzzzz va a girar ¿ok? ok se va a salir de la parte del tubo y va a descender al agua ¿ok? y llegando al agua se quita el gancho y ya el marinero nada más así la sostiene por precaución pero la silla va a estar flotando en el agua y la persona feliz de la vida eso es lo que queremos adulto mayor embarazadas y personas con discapacidad tanto para niños como para dos eso es lo que vamos a hacer ¿ok? pero mientras hay que tener cuidado con el coco perdón doctor en algunos culturios hay para que entren a los percusios sí y entonces eso está padre es lo mismo y acá lo que vimos saldo que era no sé pero esas son sillas flotadoras de playa pero en este caso como vienen en el barco hay que bajar a su grúa no lo podemos llevar como esa misma son diferentes conceptos sí por la localización entonces estamos en la playa suena muy bien eso yo le quisiera hacer una pregunta pero no sé si ahora o si al final adelante sí a ver a qué se debe como doctor usted que ahora hay mucha gente que está en silla de ruedas o sea hay algún algo especial o algún factor que determine esto porque últimamente yo veo mucha más gente no sé si es por la diabetes que pierden alguna extremidad o a qué se debe en general hay una cuestión gubernamental y una de salud la de salud es que las comorbilidades han aumentado diabetes hipertensión entre indice ha aumentado muchísimo y en los países primer mundistas Alemania Francia Suiza obviamente pues ha aumentado la población enferma y la justificación gubernamental es que el apoyo de pensión a las personas con discapacidad ha incrementado 300% o sea en Estados Unidos tenemos identificados 50 millones de turistas con discapacidad menores de 40 años con pensiones por encima de cualquier salario grande en Estados Unidos entonces tienen una mezcla muy buena tiempo libre y dinero entonces están viajando muchísimo 50 millones menos de 40 años o sea no estamos hablando de ancianos entonces ¿por qué? porque también es un país bélico entonces hay muchas personas que son jubilados de guerra pero a temprana edad o sea hay chavos de 28 años sin brazos pero los de hacen cocobongo o sea no porque no tengan brazos no se emborrachan o sea hacen de todo entonces lo que hemos identificado es que hay dos elementos el de salud que efectivamente es terrible y el gubernamental hay muchísimo apoyo hacia es que es una es un arma política muy buena apoyar a las personas con discapacidad entonces todos los gobiernos les han aumentado las pensiones terriblemente y como en México ¿no? gracias esa es la respuesta entonces cada vez van a llegarnos más turistas considerados en Cancún ahorita están llegando un promedio de 15 mil personas con discapacidad al año 15 mil que son pocas por ejemplo en Barcelona están llegando un promedio de 200 mil a Barcelona cada año entonces si nos damos cuenta pues hay mucha diferencia en el mundo en todo el planeta hay 7 mil millones de personas y de los 7 mil millones mil millones tienen discapacidad mil millones y de los mil millones hay 400 que tienen dinero y tiempo libre para dejarlos que pueden llegar a Ritz Camp a Navas y Samara a cualquier hotel y que tienen discapacidad 400 millones esa es la demanda que nosotros tenemos disponible ¿y qué sucede? cuando una persona tiene discapacidad se juntan con otras personas con discapacidad tienen grupos de Whatsapp tienen grupos de Facebook son amigos en Instagram hay comunidades enormes de personas con discapacidad cuando una persona con discapacidad descubre un destino un hotel o un atractivo turístico que el otro también se corre la voz así entonces ya hemos detectado que a partir de que se cambian ciertos protocolos cada vez llegan más y llegan más y llegan más y llega un momento que ya más del 50% tienen discapacidad porque es un lugar adaptado y agradable para ellos entonces es un buen mercado porque ojo un turista promedio en Cancún la estancia promedio en Cancún es de 4.5 días la estancia promedio en turista una persona con discapacidad sube a 15 y una persona con discapacidad viaja contra cíclico no viaja en Semana Santa ni en Verano ni en Navidad viaja en temporadas bajas entonces muchos estilos turísticos han encontrado el turismo accesible para personas con discapacidad para llenar los huecos de temporadas bajas y no es que no tengan el dinero es que evitan los tumultos obviamente ustedes van en mayo a Disney y están lleno de personas con discapacidad van en octubre a Disney y están lleno de personas con discapacidad porque los que normalmente van están en clases o trabajando entonces es muy interesante bueno entonces nosotros tendríamos que poco a poco no hay prisa de que mañana pero si habría que identificar cual podría ser la mejora del protocolo en la embarcación para que una persona pueda descender al agua y disfrutar como cualquiera pero por lo pronto este sería el manejo correcto otra área de oportunidad en la embarcación pues definitivamente es el baño el baño es una de las cuestiones más escandalosas para una persona con discapacidad pues porque evidentemente tiene necesidades de ir al baño y si no puede entrar al baño pues ahí se complica todo entonces también se va a tener que evaluar un ajuste una manera inteligente de aprovechar el espacio y que una persona pueda ingresar eso ya lo platicaré con los ingenieros y con los que toman esa decisión arquitectónica del baño pero ahí hay una necesidad entonces este es en el caso de las personas con silla de ruedas hasta aquí hay una pregunta con la silla de ruedas ok entonces afortunadamente aquí hay buenas rampas yo ya estuve dando todo el circuito que hay buenas rampas allá acá ahí no hay problema el baño de aquí es accesible no hay problema ahorita como quiero vamos a ir para que lo identifiquen y ahora vamos a pasar al tema de los sillas ok alguna pregunta con el tema de silla de ruedas todo bien último dato esta silla no se moja si ustedes quieren meterla al agua al cenote y hacer algo con la silla de ruedas se va a oxidar esta silla no está preparada para algo claro que si llueve tantito y le caen gotitas no pasa nada pero esta no es para meterla al agua nada más les aviso porque si no se echa a perder ok entonces si es importante tener una silla de ruedas aquí si es parte de la obligación del operador turístico entonces ahora vamos con el tema de los ciegos los ciegos es todo un tema porque aquí en Cancún hay una hay un grupo de buceo para ciegos y siempre me dicen ay ¿para qué un ciego va a bucear o si no ve nada? siempre es la expresión los ciegos ustedes que han vivido mucho tiempo en el agua y que saben cómo se disfruta el agua un ciego tiene otra manera de disfrutar el agua otra manera temperaturas sonidos fuertes corrientes hay un montón de cosas que disfrutan en otro sentido cuando ustedes pierden un sentido automáticamente se potencializan los demás la piel se vuelve hipersensible cuando eres ciego el oído se agudiza el olfato se agudiza muchísimo porque perdieron un sentido entonces los otros cuatro explotan entonces es súper interesante cómo el ciego trabaja ¿me ayudas por favor? entonces a ver estamos los primeros voluntarios para el ciego voy a empezar con uno a ver uno que me ha pasado para explicar por favor ok nosotros tenemos personas que tienen baja visión pueden usar anteojos a veces lo que le armamos yo cada fondo de botella es que tienen muy muy baja visión y necesitan más más aumento esas personas no son ciegues tienen una deficiencia visual tienen una discapacidad visual pero no son ciegos cuando la persona es ciega totalmente tiene dos posibilidades haber nacido ciega y no tener ningún parámetro o haberse quedado ciega en su vida y tener recuerdos una persona que nunca ha visto en su vida no sabe que es un color azul no sabe que es un atardecer no tiene ningún parámetro porque nunca lo ha visto una persona que se quedó ciega por un accidente por una enfermedad o por cualquier circunstancia tiene el recuerdo de los colores tiene el recuerdo del atardecer del cielo del mar tiene recuerdos entonces ese ciego es mucho más trabajable porque tú le dices ay está atardeciendo ay que bonito no lo está viendo pero lo recuerda ok entonces cuando una persona pierde la visión nosotros podemos darnos cuenta que en este caso ¿te aprieto mucho? ¿te aprieto mucho? ¿te aprieto? este en este caso él que no es ciego y le acabo de quitar la vista los primeros minutos va a pasar por ansiedad va a pasar por un nervio porque no sabe que está pasando no sabe si estamos aquí siendo levantados no sabe si lo voy a hacer caminar no sabe nada hay una incertidumbre en él y eso le genera mucho nervio ¿no? porque digamos que es un ciego nuevo él no tiene ahorita el parámetro de cómo ser ciego porque no conoce ese mundo porque apenas acaba de quedar ciego entonces en este momento con él vamos a hacer la explicación y después lo vamos a hacer entre varios ¿ok? una persona ciega tiene diferentes ayudas una es el famoso bastón que seguramente ustedes lo han visto el bastón es una extensión donde él con su mano derecha va a estirar va a agarrar este bastón y lo va a mover ¿no? ¿qué es lo que hace con este movimiento? tratar de buscar obstáculos para que obviamente su caminar no se vea interrumpido si hay un escalón si hay un bote de basura si hay algo en el piso lo va a estar identificando con el movimiento ¿ok? pero ¿qué sucede cuando tenemos un extinguidor por ejemplo que el extinguidor no está en el piso está a la altura de la pared entonces aquí tenemos al extinguidor ¿no? así y él va derechito al extinguidor porque su bastón no va así va así ¿no? entonces siempre en los espacios lo que nosotros tratamos de identificar es que no haya estas barreras donde él tenga este riesgo por golpe a partir de que haya un obstáculo arriba entonces este movimiento le va a permitir caminar ¿no? entonces él va a caminar ¿no? tratando de ser independiente va a caminar con el movimiento del bastón ¿ok? en muchos lugares lo que se trata de apoyar este movimiento autónomo porque acuérdense que la persona porque la persona con discapacidad lo que va a buscar es ser autónomo entonces hay unas líneas que a lo mejor las han visto que son líneas fototáctiles que están en el piso que son como unas bolitas aquí el protocolo es algo son como unas bolitas en el piso que el bastón pega las bolitas y me va guiando es como una guía en el piso entonces el bastón te ayuda ¿ok? entonces lo que se sugiere es que haya un camino de líneas fototáctiles de la entrada hasta el atractivo turístico ¿no? si lo hiciéramos en este lugar podríamos hacerlo aquí derechito que diera la vuelta hasta la embarcación ¿no? son unas bandosas que son como losetas que se pegan en el piso y el ciego se va guiando y solito puede llegar hasta el barco ¿ok? eso es lo que el ciego necesita una ayuda en el caso de que el ciego no tenga estas líneas en el piso como las hay en el aeropuerto como las hay en Nueva York como las hay en Puebla como las hay en muchos lugares el ciego va a necesitar de alguien que lo oriente alguien que lo ayude entonces este me voy a decir entonces ya Pech que es colaborador de la empresa se dio cuenta que tenemos a un ciego aquí en el en el lugar y Pech va a decidir ofrecerle su ayuda si Pech lo agarra lo toca lo va a espantar porque él es ciego no lo está viendo entonces es como cuando te llegan por atrás y te pican el hombro pues te espantas ¿no? o sea en el caso de él va lo mismo porque obviamente no sabe que hay una persona aquí entonces el ciego es tan alguien que con el olfato puede darse cuenta que hay alguien enfrente hay vibra ¿no? se siente que hay alguien ahí no sabe quién es no sabe qué tan lejos no sabe nada pero los ciegos que tienen mucho tiempo de ser ciegos aunque no digas nada saben que hay alguien enfrente de ti hay ciegos que solamente con el caminar saben que es su esposa saben que es su hijo hay o el perfume saben que es la mamá el ciego desarrolla muchas habilidades para poder identificar a la persona que está enfrente de él eso es un hecho pero aquí ¿tu nombre? Roberto o sea es un ciego nuevo que no tiene esa habilidad por lo tanto no sabe que Pech está enfrente de él entonces el protocolo es Pech está decidido a ayudar al ciego lo va a ayudar ¿por qué? porque ya lo vio que está aquí y le va a ofrecer su ayuda el ciego es libre de decir no me ayudes solamente dime oriéntame o si ayúdame ¿ok? entonces lo primero que tenemos que hacer es que la persona que va a ayudar le va a pedir permiso para ayudarle ¿ok? entonces pidele permiso por favor sin tocarle buenas tardes mi nombre es Juan Rafael me agradezco a Juan Luis Alberto ¿necesita ayuda? 5 entonces ahí hay una primera autorización ¿ok? 2 le va a pedir permiso para tocarlo ¿lo puedo tocar? lo puedo tocar ¿ok? el ciego sabe a qué se refiere esta petición obviamente ¿ok? ¿cuál es la petición? que la mano izquierda ¿por qué la izquierda? porque la derecha es para el bastón y si ya nos vamos a otro nivel de ciegos también la derecha es para el perro guía para la zarilla ¿ok? entonces la derecha es para bastón y perro guía y la izquierda es para apoyo humano ¿ok? entonces Page que ya tomó este curso que ya sabe el protocolo lo que va a hacer es tomar su mano izquierda ¿ok? se va a tomar la mano izquierda y Page automáticamente se va a voltear y va a colocar su mano aquí ¿vuelve para allá? avántame avántame ¿qué pasa si esta posición la mantiene? en el momento que caminen sus pies se van a ir golpeteando porque exactamente están como trenesitos ¿no? entonces camina Page y Roberto le va a pegar en los talones porque están acomodados de una manera directa de una manera uno tras otro entonces este no es la posición ideal por lo mismo tiene que ser de este hombre entonces si se dan cuenta Juan tiene su propio carril y Roberto tiene su propio carril o sea los dos van a ir caminando juntos ¿ok? ahora Juan tiene que ser muy consciente que en el momento que va a apoyar a una persona ciega es como si su cuerpo hubiera crecido hacia la derecha ¿están de acuerdo? o sea él tiene que saber que hay una persona a su derecha y no se le tiene que olvidar porque hay personas que van caminando ay perdón perdón se me olvidó que vienes conmigo ¿no? o sea súper típico entonces tu mente tiene que estar consciente que hay un ciego a mi derecha y que hay una extensión de espacio ¿ok? entonces camínense por favor automáticamente en el momento que Pech camina el ciego siente que el hombro se mueve vean si ahí sigue caminando Pech Roberto va derechito hacia el cancela ¿ya se dieron cuenta? entonces hagan de cuenta que él Juan tiene que entender que tiene que pensar en este en este excedente de cuerpo y que tiene que ser consciente de que la persona se llegaba cuando pero échate Pech por favor ¿ya sabes cómo? ándale continúa eso que viene siendo Roberto es típico en los ciegos nuevos porque obviamente no confían en el guía ¿ok? entonces no confían confían Pech o sea que te ha hecho Pech ok entonces si se dan cuenta el guía en el momento que el guía se mueve automáticamente el ciego lo va a seguir porque hay una instrucción no verbal entre el movimiento de su hombro ¿qué estamos haciendo? ok entonces cuando yo me muevo yo no voy a decir nada y fíjense lo que va a hacer Roberto Roberto es ciego nuevo Roberto no es ciego de verdad y está haciendo este error y automáticamente va a saber lo que voy a hacer fíjense no tengo que decirle izquierda derecha izquierda derecha no tengo que hacer nada ¿por qué? porque el mismo movimiento de mi cuerpo y de mi hombro es muy intuitivo ok entonces él sabe o sea este es como un control de mando sabe para donde voy y me va siguiendo entonces no se desgasten ustedes de decir vamos a dar vuelta a la derecha vamos a dar vuelta a la izquierda no es así ustedes simplemente muévanse y va a moverse con ustedes ¿sí? vamos bien ¿sí? ok ahora ¿qué sucede con los escalones? en el momento que yo tengo al ciego conmigo y me enfrento a un escalón yo tengo que obviamente hacer una pausa para decirle que viene un escalón escalón o sea yo no tengo que darle el pie y ponerse la rima o sea tiene que confiar en el ciego el ciego sabe y el ciego entiende como es el proceso ok entonces en el momento que nosotros tomamos el rol de guías automáticamente debemos entender que hay una extensión en nuestro cuerpo ¿sí? ¿queo clarísimo? ahora ¿que sucede? ¿no se han marido? ¿me hacen salir de la banca? ¿que sucede cuando yo voy a sentar a una persona ciega? ok la persona ciega va conmigo ¿ok? entonces yo lo que hago es que la persona ciega se va a parar enfrente porque yo lo voy a colocar así como lo estoy colocando y en este momento agarro su mano y le digo te vas a sentar ¿ok? lo giro listo ¿ok? lo coloco ya se va a sentar ok Roberto listo nos vamos y al rollo ¿ok? ese es el caso que tenga una banca de frente ¿por qué? porque es como si fuera la banca del aeropuerto una banca del hospital pero ¿qué sucede en un restaurante donde la banca está al revés? ¿han visto? ok entonces hagan de cuenta que aquí está el respaldo del restaurante este es el respaldo del restaurante porque estamos llegando a la mesa ¿ok? entonces te digo Roberto llegamos a la mesa entonces imagínense que aquí está el respaldo y Roberto lo que va a hacer es va a girar ¿está así? ¿está así? no, no, no gira, gira, gira ahí está ahora sí volteate si no no se preocupe que es lo que dice aquí obviamente no está un respaldo ok aquí se simuló pero en el momento que yo le pongo las dos manos en un respaldo ya el ciego sabe que es una silla entonces dan a la gira y se siente ok entonces tanto en las bancas de frente como en el aeropuerto como en un hospital o en las bancas de aquí o en los restaurantes donde está el respaldo ambos el protocolo es sencillo ¿se verán? más o menos ok ahora sí adelante venga ¿quiénes son los voluntarios para siempre? a ver ¿quiénes son los voluntarios? tú vas a ser guiado a ver ¿quiénes son los primeros? ¿quiénes? tú métalos tú métalos ahí se ve ¿me dices así? ¿así? pero no se ve que se va a voltear ¿se ve? no le hagan mucho el cuento ya ¿cómo dices? ¿ahí está bien? ok ¿uno más? ¿estás bien? ok voluntarios para guías voluntarios para guías gracias ok voluntarios para guías pónganse enfrente del ciego por favor ¿están? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? eso es lo mismo ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El primer paso es presentarse, el segundo paso es pedirle permiso de tocarlos y el tercero es colocarse la mano en el hombro y ustedes se voltean. El segundo paso es presentarse, pedirle permiso y tocar su mano, ¿ok? Entonces en ese momento ustedes no den ninguna instrucción, ustedes simplemente caminan y se van a dar cuenta como el ciego intuitivamente los va enseñando, ¿ok? Entonces, por favor, de este lado, vamos a avanzar. No lo tienes que agarrar, porque tú le dices tus manos viejas. Acuérdense que llevan el espacio, tienen que ser conscientes que llevan el espacio, se ve, muy bien. Gracias. 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 y se vaya aprendiendo ok, listo tírense la venda por favor ok a ver los guías rapidito, díganme cómo se sintieron, hay una responsabilidad directa, ¿no? de traer a un ciego, ¿cómo se sintieron? ya es como la responsabilidad, ¿no? paciencia sí, porque hay un círpito claro, claro, paciencia ¿ustedes? exacto, atentos, ¿no? porque ya no vas tú solo ya llevas una persona que depende de ti muy bien, ciego ¡envenido! ¡a mí se me quedó el escalón! hasta regañados, ¿no? hasta regañados, Diego ok, a ver los ciego ¿qué ciego es? ¡no! claro y los ciegos, ¿qué sintieron? ¿sintieron nervios de no ver? sí y sintieron así como nervios, ¿no? entonces, ahí hay todo un una sensación que hay que por lo menos estar un poquito en los zapatos del ciego para poder saber qué es lo que está sintiendo ¿no? ¿qué me lo siento? entonces, fíjense la persona gracias la persona que pierde la visión por alguna razón va a tener una experiencia distinta distinta o sea yo he estado con ciegos haciendo actividades acuáticas y me dicen ¿escuchaste la tortuga? yo o el tortuga, ¿no? y si no, no, no es que sí he escuchado la tortuga escuchaste el delfín y yo no manches ¿a qué hora? o sea como tú vas viendo vas entretenido viendo pero ellos van escuchando entonces verdaderamente viven otra experiencia si alguien se quiere certificar como especialista en buceo para personas ciegas o personas con discapacidad emplea de Ricardo Leo Morales un buzo muy experto que no tiene una pierna puso una escuela para la certificación y es bien bonito trabajar con personas con discapacidad en buceo entonces vean esto no es algo pequeño y aislado es todo un movimiento mundial entonces ¿qué es lo que va a esperar el ciego? el ciego va a esperar que lo auxilies en el momento que él requiera hay ciegos que dicen no, yo puedo solo ponlo y se bajan nada ni se orientan o sea no hay que estar ahí como ni llegas todo el tiempo ¿no? sino hay ciegos que verdaderamente son muy 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 autónomos entonces igual la persona ciega cuando usa bastón hay tres tipos de bastones el más típico que ustedes van a ver es el blanco que es el del cielo uno que es rojo con blanco que parece como chupirú ese es el sordo ciego ese todavía es más complicado porque no tiene dos sentidos y el que es el verde es para adultos mayores o personas que tienen mala visión es muy raro ver ese bastón el normal es el blanco entonces vamos a pensar que aquí en la esquina el ciego está parado y tiene su bastón si no tiene pues con ¿no? ahí está y hay mucha gente que igual que con la silla de ruedas asume que me necesita entonces mucha gente dice ¿qué tal si ya no se preocupe? yo la ayudo vengan así o sea eso es un secuestro ya se lo cuenta y eso que no es ciego ya se lo cuenta así no se preocupe señor yo la ayudo yo soy voy a escapar no no es así no es así porque ustedes no saben si está esperando a un amigo o sea a lo mejor está esperando a un amigo a su pareja a su lady pero ustedes no saben qué está haciendo allí o a lo mejor esperando un taxi ¿no? entonces no hagan eso de secuestrar al ciego entonces si lo vemos como que está perdido o asumimos que necesita ayuda yo me pongo enfrente de él y yo ¿qué tal señor? ¿cómo está? ¿necesita mi ayuda? no, si habla ¿no asumió? Ya se me fue la otra, ya se me fue la otra, ya se me fue la otra, ya se me fue la otra. ¿Solamente eres tiego, no mudo? ¿Necesitas mi ayuda? Ya se me fue la otra, ya se me fue la otra, ya se me fue la otra. Entonces lo que nosotros necesitamos es igual que con la silla de herradas ofrecer nuestra ayuda, si la quiere, bien, y si no, no pasa nada. Al final de cuentas puede que está esperando a alguien, que simplemente esté descansando. No asuman que si un ciego está parado en la ranqueta, está esperando que alguien lo ayude. Entonces sí es importante que nosotros en el momento que tengamos a un ciego en nuestro entorno, ya sea en nuestro espacio físico o en la calle, pues no le huyamos, sino sepamos cómo abordarlo. Y si necesita nuestra ayuda, vengase, yo lo llevo. ¿A dónde va? ¿Aquí dónde está la iglesia? Ah, acá. Sin ningún problema yo puedo permitirme esos momentos para ayudarlo, ¿no? Entonces ese es el protocolo con los ciegos. El ciego tiene diferentes ayudas. Una de ellas es el bastón. El bastón es muy bueno. El otro es el perro. El perro, que el típico perro que nosotros ubicamos es el azarillo de ciegos. Pero hay perro para sordos. Y ese es como raro porque tú dices, ah, caray, pues si ve, ¿por qué trae un perro de ayuda? Porque el perro le avisa cuando viene una ambulancia, cuando viene un auto, cuando tocan el timbre. O sea, el perro tiene sus funciones porque es sordo. Y hay perros para personas con silla de ruedas. Entonces hay muchos, de hecho hay un perro que es para niños que tienen ataques epilépticos. Entonces el perro detecta cuando el niño va a tener un ataque epiléptico. Se anticipa. Entonces el niño, en el momento que va a tener un ataque epiléptico, el perro se tumba en el piso y el niño cae encima del perro. Lo que el perro hace es amortiguar el golpe. Porque ves que los ataques epilépticos golpean mucho en el piso. Entonces golpean muy feo. Entonces el perro lo que hace es soportar el golpeteo del niño con epidemia. Entonces hay muchos tipos de perros. Sabemos que hay perros antibombas, que son los que vemos en el aeropuerto. Perros antidrogas, que son los que vemos también en algunos recintos en algunos aeropuertos. Hay perros que tienen que ver más con el aspecto de policías. No los que mueren. Hacen todo este proceso para atender delincuentes. Pero los perros que en este caso nos interesan son los perros de ayuda. Perro que ayuda a ciegos, a sordos, a niños epilépticos y personas con discapacidad física. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo que un turista llega con un perro? Hay dos posibilidades. Que ese perro sea de ayuda o que sea una mascota. Si el perro es una mascota, ustedes son libres de dejarlo entrar o no dejarlo entrar. Porque hay muchos espacios donde te dicen, no, no puedes entrar con perros, con mascotas. Puede ser Plaza de las Américas, pueden ser restaurantes, pueden ser hoteles. Sabemos que hay este movimiento Pet Friend, que es para dejar entrar mascotas. Pero vamos a pensar que no somos Pet Friend. Somos una empresa que no tenemos esa categoría. Y si vemos un turista llegar con un perro, hay dos posibilidades. Que sea mascota y yo le pueda negar el servicio. O que sea un perro de ayuda. Que yo, como prestador de servicio turístico, estoy obligado a dejarlo entrar siempre. ¿No sucesivamente los perros de ayuda deben tener mucha lección? ¿Cómo sé que es un perro de ayuda? Porque la persona puede decir, sí, sí, es de ayuda, claro, es de ayuda. Ajá, pero ¿de qué tipo de ayuda? Entonces, el perro de ayuda tiene dos características. Trae un arnés que dice perro de ayuda o perro de asistencia. Aquí lo trae el arnés. Trae una credencial con la foto del perro y la foto del dueño. ¿Ok? O sea, la credencial viene de las dos fotos del perro y del dueño. ¿Ok? Y en la credencial, acredita al perro que está perfectamente entrenado para dar el servicio de ayuda para una persona con discapacidad. Ojo, este perro solamente puede ser de dos razas. Solamente puede ser Golden y este... Labrador. Labrador. Golden y Labrador, nada más. Si es un French, si es un Rottweiler, esos no son permitidos. Dime. Doctor, para hacer una aclaración, en Isla Contoi no se permite ninguna clase de perro, ni de ayuda. Ok. Es muy importante, sobre todo en las personas que están en ventas y alguien que llegue, no es que si se puede, no se puede. Porque Contoi es parque nacional y es que hay naturaleza protegida y el perro es curioso y puede hacer cosas ahí que dañen el guapo. Correcto. Si se puede en el Sonset y si se puede en las mujeres. Gracias. Buen dato. Entonces, ¿cómo ustedes identifican un perro que legalmente tiene esta categoría? Solamente es Golden y Labrador, nada más. No puede ser Rottweiler, no puede ser Doberman, no puede ser Chihuahua, ninguna otra raza. Solamente estas dos. Ok. Tiene que tener un chaleco que dice perro de asistencia. Tiene una credencial y evidentemente tiene el entrenamiento correcto. Ahora, un perro de asistencia nunca se va a hacer popón, nunca se va a hacer pipí, nunca va a comer algo que tú le des, nunca va a lamer la mano de alguien, nada. Es un soldado. Es un perro que se entrena desde que más se los identifican y es un perro que está entrenado desde chiquito para eso. Un perro de asistencia está protegido por las leyes en todo el mundo. En todo el mundo. Los lugares donde no puede entrar un perro es a un quirófano, pero sí puede entrar a todo el hospital. Ok. No puede entrar a la cocina y no por otra cosa, sino por protección del perro. Ok. Porque se aplica aceite, los humos, etc. Y no puede entrar albertas o el cloro. Entonces, es quirófano, albertas y cocinas nada más. Pero sí puede entrar a Coco Bongo, sí puede entrar a Paz a las Américas, sí puede entrar a Liverpool, sí puede entrar a todos porque nunca se va a hacer el equipillo de popón, ni va a labrar, ni va a corretear, ni va a hacer nada raro. ¿En qué momento el perro descansa? En el momento que el dueño le quita el arnés. Entonces aquí yo tengo el perro y el perro va a estar así, todo el tiempo, sin hacer ningún tipo de expresión. Si yo me agacho y le abro el arnés, en ese momento la instrucción al perro de que el perro tiene un tiempo de mascota. Y en ese momento el perro ¡fum! va a salir corriendo y se va a volcar en el pasto y se va a sentir mascota un ratito. En el momento que yo le hago la seña, ya sea un chiflido, un grito, una expresión, una palabra, el perro va a regresar y se va a volver a poner en su posición para que lo pongas en el arnés y sigue trabajando. Entonces el perro puede tardar 8 horas sin hacer pipí, sin hacer popós, es verdaderamente un soldado. No hay riesgo de nada. Lo pueden ustedes meter a un restaurante, lo pueden meter a un hotel sin ningún problema. Entonces ahora con la restricción, ya lo escucharon. Entonces es importante que ustedes vean a estos perros de una manera distinta. Van arriba en el avión con el dueño, o sea ellos no se separan del dueño nunca. ¿Dónde se compra un perro de estos? En la ciudad de México. Hay una fundación que se llama Fundación Owen, que ellos son los que entrenan estos perros y los venden. Hay perros de donación, pero la lista es larguísima y puede que no se lo creen. ¿Entonces eso de estos? Como si, si fuera un perro de asistencia. Y algo interesante, dirán en Lau. Entonces vamos a pensar que Lau es una persona que necesita un perro de asistencia. Ya sea que sea ciega, sea sorda o que tenga alguna discapacidad. Y vamos a pensar que en este cuarto están todos los cachorros labrador que van a ser perros de asistencia. Entonces yo, como Fundación Owen, que yo vendo los perros, lo que voy a hacer es a mi cliente que quiere un perro de asistencia, la meto en esta área y la pongo en el centro y ahí la dejo. ¿Y qué creen? El perro la va a escoger. Ella no va a escoger el perro. Ella no va a decir ¡Ay, me gusta ese! ¿No? Lo siento mucho. El perro te va a escoger a ti. Entonces habrá perros que la indoren, ya habrá perros que se la acerquen y la empiecen como a acariciar, ya la meto. El perro la va a escoger. Entonces en el momento que ya tenga un perro asignado, ya empieza un entrenamiento en conjunto. El perro tiene ocho, gracias, tiene ocho años de trabajo. Ocho años. Y al octavo año se jubila. Y en el octavo año se lo asignan a una familia sin discapacidad hasta que mueve. Doce años en el tiempo promedio sin mascota pequeña, mascota mediana. Entonces, como son mascotas medianas, viven entre diez y doce años, ocho años de trabajo e interrumpidos, y a los ocho años con un protocolo y con todo un procedimiento interesante lo separan de su amo, que lo tuvo ocho años, y se lo asignan a una familia para que juegue con los niños y ya no es un perro de asistencia. Es una mascota hasta que muera. ¿Entonces va a entrar otro perro? Sí. Sí, porque pues vamos a pensar que casi anda el perro cuando tienes veinte años, pues a los veintiocho te queda sin perro y te queda mucha vida aquí. Entonces el perro es raro, tú son cincuenta mil perros. Entonces, por eso no vemos tantos perros en la calle, son caros, ¿ok? Entonces, pero bueno, cualquier día puede llegar aquí, ¿no? Entonces ahora ya tienen la indicación de qué pasa con los perros de asistencia en el caso de personas con discapacidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. ¿Bien? Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los sordos? En el caso de los sordos también es otro mundo, porque el sordo no te das cuenta que es sordo hasta que intenta hablar con él. Un sordo puede pasar por aquí y nadie se da cuenta que es sordo. Puede entrar a la WOLMA, puede entrar a todo y a lo mejor nadie se da cuenta que es sordo hasta que intenta platicar con alguien. Entonces nosotros, de entrada, cuando vemos que una persona empieza a hacer señales y dice, en la torre, mejor no me acerco. ¿Por quién sabe qué va a pedir? ¿Quién sabe qué va a pedir? Y no sé qué hacer. ¿Ok? Entonces, afortunadamente, los sordos ya tienen mucha tecnología a su favor, muchísima. O sea, por ejemplo, usan mucho WhatsApp. O sea, ya son muy tecnológicos. Pero, lo que nosotros tenemos que hacer es tratarnos de comunicarnos con ellos de la manera más simple que podamos. Por ejemplo, ustedes ya tienen un gran porcentaje de sellas adquiridas. ¿No? O sea, sabemos qué es esto, sabemos qué es esto, sabemos qué es esto, 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 ¿no? Esto. ¿A poco no? Ya tenemos muchas sellas y las usamos de manera cotidiana, ¿cierto? O sea, nosotros ya tenemos un camino avanzado. Lo que pasa es que nos apanicamos y como que decimos, ay, en la torre, como que mejor no, ¿no? En el mundo de los sordos es muy interesante porque todas las palabras tienen una seña, ¿no? Por ejemplo, Starbucks, no deletrean letra por letra, sino hacen un movimiento así, que es el pelo de la sirena de Starbucks. Entonces, en el momento que el sordo hace esto es porque va a Starbucks. Y para los sordos no hay conjugaciones. Ellos hablan así, yo querer comer. ¿Sabes? No hacen conjugaciones. Entonces, su lenguaje es muy sencillo. Entonces, si ustedes tienen a un sordo enfrente, lo que tienen que hacer es tratar de usar señas normales, así de que, va, no, ¿qué hago? Ellos te van a leer los labios y las pocas señas que yo use las van a entender perfectamente. ¿Ok? Entonces, no se apaniquen. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mover los labios y, o sea, hablar, y ellos los van a entender. No tienen que hablar así de que, hola, ¿cómo estás? No. Así, hola, ¿cómo estás? Y te van a entender. ¿Ok? Porque el 95% de los sordos saben leer los labios. Entonces, simplemente no le de la espalda, porque le dicen, ah, mira, ahorita te paso el chaleco, ¿por qué? No, pues ya no te escucho nada, porque ya le diste la espalda y ya no te le llevo los labios, ¿no? Entonces, hola, te doy el chaleco. ¿Te queda? O sea, nunca le di la espalda, ¿ok? Todo lo que yo verbalicé, siempre lo tuve de frente. Entonces, no se espanten. O sea, los sordos te van a leer los labios, ¿ok? Y los sordos entienden que tú no eres sordo, que no sabes lengua de señas y no tienes por qué saberlas, ¿ok? Entonces, no se apaniquen. Ahora, en el caso donde hay documentos y todo eso, le pueden dar una hoja y que les escriba, ¿ok? O en el celular te ponen en la cuenta, ¿ok? Entonces, no se preocupen. Por ejemplo, le dices 20 dólares y te entienden perfectamente. O sea, es muy sencillo platicar con los sordos, pero el principal problema es que la gente dice, ay, no, no, es que es sordo, no le voy a entender. Tranquilo. Y se entiende, ¿ok? No pasa nada. Entonces, es una persona que es muy acoplada. En el mundo de la lengua de señas hay lengua de señas mexicana, hay lengua de señas americana, ya. O sea, es un mundo, ¿eh? De hecho, es un idioma. Entonces, y ahora es obligatorio. Ya se dieron cuenta que hasta el gobierno federal ya tiene una persona asignada en la esquina de la televisión. Ok. Ahora es obligatorio, ¿no? Ya es gobernador y todos tienen un ejército de personas que saben lengua de señas para todos los eventos públicos. Ahora es obligatorio. Entonces, cada vez los sordos están viajando más. Por ejemplo, ¿cuántos sordos? Solo como dato. ¿Cuántos sordos se imaginan que viven en Cancún? Solo en Cancún. Cancúnenses, sordos cancúnenses. Díganme una cifra. ¿10 mil? ¿5 mil? ¿5 mil? ¿5 mil? ¿5 mil? ¿Sordos? ¿Sordos en Cancún? ¿Sordos en Cancún? ¿Sordos en Cancún? ¿La pregunta es dónde están? ¿No? Ok. ¿Y los que se hacen sordos? Ah, es otra cosa. Ok. Ahora, fíjense. Los sordos van a Walmart, van a Starbucks, cargan gasolina, compran autos, viajan, van al cine. ¿Qué? O sea, los tenemos de todos lados. O sea, no creen que están en sus casas escondidos. Igual que los ciegos. Los ciegos son 7 mil en Cancún. 7 mil ciegos en Cancún. ¿Sólo en Cancún? No, en México son, hijo de más o menos, como 2 millones y medio. O sea, es una locura. O sea, verdaderamente es algo súper interesante. Por ejemplo, el caso curioso en Morelia, abrieron una cafetería que se llama Gato Sordo, donde la cafetería está atendida por chicos sordos. Y se llena solo con sordos. Entonces, entrevistaron a la dueña y le decían, oiga, ¿y qué le preocupa la competencia de Starbucks? O sea, está lleno mi cafetería, ¿qué va a preocupar la competencia? O sea, los de Starbucks tendrán sus fuerzas políticas. Yo tengo mi mercado. ¿Cuántos sordos creen que van en Morelia? Pues otros 5 mil, ¿no? O sea, imagínense, abran un negocio donde tengan 5 mil clases cautivos. Bueno, pues te da risa.